¡Bienvenida con Cafecito la saluda! Y muchísimas gracias por esta madrugada con nosotros. ¡Ay, sí! ¡No, yo feliz! Y además lo reciben a uno con cafecito. ¡Claro! Y es de verdad, no es un dumi ni mucho menos. Bienvenida, de verdad que queríamos, pero primero felicitarla porque nos ha regalado personajes muy bien interpretados. Desde Lenita Vargas, que yo que soy vallecaucana, pues la llevo como adentro en las entrañas y fue una maravilla. Hasta ahorita, pues un personaje como tan fuerte como la diable y siempre lo hace muy bien. ¡Ay, muchas gracias, está linda! Lo que pasa es que yo amo mucho lo que hago y trato de ser muy juiciosa y de estudiar mucho porque ustedes se lo merecen. Se le nota siempre. Me gusta mucho que la carrera de Magida pues lleva ya muchos años y digamos que ahorita la vemos que está ahí protagonizando, pero eso fue después de un proceso, de hacer muchos capítulos unitarios, digamos que se ganó el puesto. De todo, muchos años estudiando teatro, haciendo teatro y después así de a poquititos en la televisión. Yo creo que todos esos procesos no hay que saltárselos, sí son importantes para uno entender qué lenguaje está haciendo, cómo está contando las cosas y yo siempre le digo a la gente que está estudiando actuación, eso no es una cosa de suerte. Uno logra hacer personajes interesantes e importantes si uno pasa cada step, como que uno va pasito por pasito y va entendiendo de qué se trata y va creciendo como actor. Eso no es así como por arte de magia, no. Y las diferencias de los formatos también porque pues se ha hecho teatro, ha hecho televisión y ahora cine y pues me imagino que eso tiene unos retos distintos cada espacio. Sí, 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 los lenguajes son bien diferentes y la manera de, digamos que la manera de acercarse o la manera de actuar para cada cosa es diferente. Hablemos de la película que nos viene a presentar el día de hoy, estábamos comentando que pues resulta muy refrescante que Colombia también se anime a hacer comedia romántica. Es muy bonito este guión, ustedes no se imaginan, no se pueden perder doble, va a estar desde el 18 en todas las salas de cine. Es una comedia romántica y no es tan liviana, ves que uno piensa en comedia romántica y piensa en algo como una historia ahí... Al domingo en la casa. Y sencillita y como que no tiene mucha profundidad, no, esta es una comedia romántica muy divertida pero también muy profunda. El guión tiene una tesis súper especial, yo cuando leí el guión por primera vez yo le dije a Pipe, el director y el que escribió el guión, Felipe Martínez, le dije a Pipe, el personaje que sea. Así sea el que tenga una escena, no me importa. El guión es tan bonito, tan bien escrito, la historia de esta pareja y la historia de amor es tan especial que vale la pena. Y cuéntenos además que tiene un reto muy especial porque tiene que interpretar su personaje en dos épocas de la vida, digamos muy distintas, muy joven y ya una señora casada. Sí, eso nunca me había tocado y eso fue bien interesante, es la misma persona con 20 años de diferencia, entonces cómo hacer para que sea muy sutil el cambio que podría haber evolucionado en ella o cómo podría haber cambiado en su carácter y en su forma de hacer o pensar, pero que fuera súper sutil, pero que la gente sí lo sienta cuando vea la imagen y cuando vea a esta misma persona. Que creció, que me aviró. Pero si cambia tanto en 10 años, sí, no, no se da cuenta, pero sí. En 20. En 20. Imagínate que sí. Lo que pasa es que además aquí en la historia hay un plus ahí de cambio que ustedes van a ver, este personaje estaba en la dicotomía, no sabía si ser fotógrafa o economista. Entonces nosotros vamos a poder ver qué pasaría en su vida si se hubiera decidido por la fotografía y qué pasó en su vida si se decide por la economía. O sea, cómo le cambia el destino, las pequeñas decisiones o grandes decisiones que uno crea en un momento de, bueno, pasó así, así es el destino. Cómo te cambia todo, tu forma de relacionarte, tu relación de pareja y de amigos, no, no solo de, pues, las relaciones de todo tipo. Sí, sí. Es lo que tú decides hacer en tu vida. Porque de hecho la historia va de una crisis matrimonial, entiendo que es un protagonista que está como en una crisis de la mitad de la vida y que le echa la culpa, que me parece muy injusto, a la esposa de su infidelidad y como a esas decisiones que ha tomado ella en su vida. Y luego se le encuentra la misma, pero 10 años atrás, ¿sí? Sí, es algo así. Yo sé que suena confuso, pero ustedes van a ver, es bien bonito. Están en una crisis matrimonial después de 20 años de estar juntos y él le reclama, yo quiero estar con la mujer con la que me casé, tú ya solo te dedicas a trabajar, nunca tienes tiempo, te has vuelto súper seria, súper amargada, yo no quiero a esta mujer, yo quiero a la mujer que tenía hace 20 años, a la que conocí, con esa chispa y ganas de vivir y ta, ta, ta. Entonces, resulta que un cometa le cumple el deseo. Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros de todo lo que nos quejamos diariamente llegara alguien y hiciera con una varita mágica? ¡Tin! ¡Listo! Usted no quiere trabajar más aquí, listo, ¡Tin! Usted no quiere levantarse temprano todos los días, listo, entonces dedíquese a otra cosa, ¡Tin! Entonces, esto es lo que le pasa a él, él dice, ¡uy no, qué pereza lo que nos hemos convertido tú y yo! Y le hacen Tin y le traen el destino, el cometa, el universo, le pone enfrente a su mujer hace 20 años y tiene a su mujer de hace 20 años y es su mujer de ahora y dice, ok. ¿Cuál es? ¿Cuál quiero? ¿Será que sí? ¿Será que después de 20 años? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? ¿Si quiere eso? ¿O se está quejando y no se ha dado cuenta de lo que tiene? Con algo adicional y es que, mire que bueno, ya lo estábamos mencionando, que es una historia colombiana pero que no va de lo mismo que estamos acostumbrados a ver en cine y pues es una oportunidad para todos para que vamos a ver cine distinto, a recibir cine colombiano de mucha calidad. Sí, una historia muy bonita. Lo que nos ha pasado en los festivales a los que estaba la película es que la gente sale como súper movida y las parejas nos agradecen un montón. Ah, sí, sí, es para uno reenamorarse. Sí, súper bonito. Y como replantearse todo lo que uno hace diariamente tal vez inconsciente, ¿no? Uno se queja, ay, ya me tocó. Y entonces esto, y entonces te levantas y te estás quejando, quejando, quejando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno se detiene un segundo y de todo lo que se queja le dijeran listo? ¿No lo quiere? Se le quita. Tim. O quiere cambiar su destino o está muy arrepentido de lo que se convirtió. Bueno, está bien, aquí le damos su solución. A ver si uno realmente diría, uy, creo que estaba equivocado. Exacto. Bueno, ahí dicen, ¿no? Como es que se ha dicho, como que hay que tener cuidado con lo que uno desea porque puede concederse. Exactamente. Por ahí va. Entiendo que la película se rodó en Bogotá, pero también en Nueva York y con una apuesta además muy arriesgada porque ahí decían como que medio se tomaron la ciudad así, se dice vulgarmente guerrilla, o sea, sin mucho permiso, sino que rodaron haciendo como uso de todo lo que pasaba en La Gran Manzana. Sí. Se fue un equipo chiquitito, yo no estaba en la de Nueva York, se fue Salvador del Solar con Felipe Martínez, con Esteban Orozco y se fueron así a hacer esas tomas y esa partecita de la película que allá ya van a ver por qué tenía que ser en Nueva York. Oye, decíamos que además hay que irla a ver rápido porque hay que pesar, nos estábamos quejando ahorita de que no nos están dejando las películas colombianas tanto tiempo como quisiéramos a veces en las salas. Sí, y también depende de nosotros un montón, así que hay que ir a ver cine colombiano para que las personas que programan nuestro cine colombiano sepan que sí nos interesa ver. Claro, es que cómo funciona el cine para que también la gente sepa. Cada jueves hay corte, entonces claro, los distribuidores se dan cuenta cuánta gente entró y si entra suficiente gente, amplían más semanas, más pantallas. Pero si la gente no va y a veces decimos, no, voy a ir, pero la tercera semana y resulta que si la gente no va la primera semana, en el jueves dicen, cortamos o van quintando salas y eso es gravísimo. Así que hay que apoyarla la primera semana, arranca el 18, nos dijo Mayer. Pasado mañana, 18 de octubre, en las salas principales, salas del país, doble la película, no se la pueden perder, que está buenísima. ¿Usted cómo hace? Porque yo la veo cantando a la pedancha por las noches en estos shows que me parecen una delicia, un deleite. La vemos en televisión, que es un ritmo vertiginoso. Hace cine, hace teatro. No crean que lo hago todo el tiempo, lo que pasa es que pareciera, pero no. Salía el tiempo, pero no, todo ha tenido un proceso. Todo ha tenido un proceso, esta película la hicimos hace casi ya dos años. Ustedes saben cómo son los procesos de nuestro cine colombiano, que todo es así. Y luchadito. Con las uñas, pero ahí vamos. Esta película la hice entre una temporada y otra de Sin Senos, no estaba grabando al mismo tiempo, sería imposible. Pero bueno, descansito, porque entiendo que ese personaje, en serio lo hablábamos, sea una carga dramática y mucha maldad, y toca como evitar eso, debe ser también desgastante. Sí, sí, sí. Sí, y los ritmos de grabación fueron también muy fuertes, pero digamos que entre una temporada y otra, como que fluyó todo y pude hacer esta película, que además me moría de ganas de hacer, porque de verdad el guión es, de esos pocos guiones que me han llegado a las manos, tan bien escritos, muy bien escritos. Entonces, pues de verdad valía mucho la pena. Y de paso los invito, si están el 20, aquí en Bogotá, los que estén en Bogotá, el 20 los invito a planchar el despecho con nosotras, vamos a hacer conciertos. ¿Cuándo vienen todas? Ah, yo se las traigo a todos. Sí, tráiganlas, qué dichas. No, esas son unas mujeronas, pero no se nos dan esas voces tan divinas de mis compañeras. Pues aquí las queremos tener. Sí, las voy a traer. Vale, vamos a venir las 5 aquí a hacer desorden. Sí, sí, sí. 8 de la mañana, 52 minutos, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Y apoyar el cine colombiano, esa es la invitación que les tenemos. Los viernes además, Carolina tiene un espacio muy especial donde habla de cine. Sí, ya hablamos de doble, de hecho la semana pasada estuvimos hablando de doble, así que ahí ya la invitación la tienen muy clara, no se la pueden perder. Sí, no se la pierdan, los espero en las salas y espero sus comentarios, a ver qué les pareció. Es súper bonita, sé que se van a divertir. Sí, así va a ser. Vale, a 8 de la mañana.